Ah vos no trajiste el palito no? No me lo reuníes Dale querido Ya esta grabando Dale Brad Pitt Bueno gente estamos acá en la Comic Con Y miren con quien nos gustamos Como andan amigos? Todo bien? Todo bien? Todo muy bien acá contento Super feliz de presenciar una Comic Con mas Hace mucho que no nos viamos en un evento Creo que fue a la Comic Con que no creo Pero es verdad es un montón Este muchacho lo vimos ayer Ahora esta de Capitán de América Este esta de Constantinoga Si un oficinista que salió a los... Si un oficinista que después de Gila y... Se volvió loco y se piñó Se volvió el calcamiento con la corbata Mirá lo que es la remerita Mirá...chuntosa, Gremlins Ahí esta Rayita, dejado de anosol Bueno Rayita acá también parte del equipo que esta ahí Si quiere saludar Bueno eh... Muchas cosas para ver hoy en el evento Hay un montón La Comic Con siempre sorprende Hay cosas que se repiten Y otras que sorprenden completamente Pero bueno, vamos a disfrutar Como es? Bueno Bueno vamos a dar una vuelta Y seguro nos vamos a ver mas adelante Vamos Vamos Que? Estamos acá con Peacemaker Como estas? Como estamos? Todo bien? Bien, como es tu nombre real? Cristian Cristian Venimos de corriente capital Ah, te hiciste un re viaje Un re viaje esta vez Che, te hago una pregunta Es la primera vez que venís a un evento así O allá? La segunda vez Acá en Comic Con? Allá no hay nada? La segunda vez Comic Con? Y allá en corriente hay muchos eventos también Pero, o sea, no grande como este No, muy grande Eventos más chicos Pero también siempre haciendo Peacemaker Siempre haciendo algo? Peacemaker, Batman, Deadpool, Capitán América Todo lo que sea Marvel y DC Eso es lo que más te gusta hacer digamos Siempre Y que es lo que más te gusta Más allá de estar con el cosplay Y de los eventos Que la foto, los videos Los otros chicos también vienen con disfraces Los otros chicos vienen con sus cosplays Y justo por ahí Casualidad Pega con el acompañante de Peacemaker Un vigilante Que anda por ahí Exactamente Enemigo Ah, también Aparece enemigo Y hace juego digamos Y ahí hacemos la performance Que te iba a decir ¿Tenés redes sociales como para que la gente te pueda seguir? Sí, sí, obvio Cristian Gabriel Fernández 1344 Cristian Gabriel Fernández 1344 En Instagram En Instagram Y ahí subís todo tu contenido Ahí subo todo Claro Incluso lo que hago es visita al jardín de infantes Y hospitales Vestidos como superhéroes Ah, mirá, como una colaboración de ayuda Exactamente Todas esas voluntades nuestras Ah, mirá que interesante Tenemos un grupo de superhéroes En Corriente General Que hacemos esa cosa De visitar los hospitales y jardines y eso Ah, bueno Que felicito Una actividad muy noble Para los chicos que están internados Exacto Una alegría No, y ahora que se viene fin de año Va a aparecer Papá Noel Así que estamos a full Ah, qué bueno Y hoy me pedí una escapada Y vide Así que saluda a todo Corriente Repetime tu nombre Cristian Gabriel Fernández Cristian Gabriel Fernández Estuvo acá en Cine Mundo Freak Muchísimas gracias por estar brindándonos esta nota Así que seguimos con más eventos Bueno gente, estamos acá nada más y nada menos con el Joker y Harley Quinn ¿Su nombre es reales? El Joker El Joker Harley Quinn Ok ¿Hace cuánto que están con estos personajes chicos? El Joker Harley Quinn En ese momento Cell sintió el verdadero terror Perfecto Muchas gracias ¿Con quién estamos? ¿Con Emi? Bueno, acá estamos con Emi De Cine Mundo Freak De volver al juguete ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Muy bien señor Derek Acá disfrutando de la Comic Con Bueno, qué opinás de este evento? ¿Viniste hoy? ¿Ayer viniste? No, vine el domingo Los sábados no puedo venir Porque tengo el local fuera de tiempo No puedo venir El viernes fue el cumpleaños de Chiari Soy padre de familia ¿Qué vamos? Feliz cumpleaños para Chiari Feliz cumpleaños para Chiari Sí, entonces estuve con todo eso Pero bueno, acá domingo Ahora sí, dándole con todo Dándole con todo ¿Y qué? ¿Qué es lo que más te está gustando por ahora? O sea, lo que más te llama la atención ¿Viste algo nuevo? A mí me encanta el folklore que tiene la Comic Con O sea, que es único e irrepetible No se da en ningún lado Porque la Comic Con, o sea, te cruzas con todo O sea, cuando venís acá está todo Todos los cosplayers que viste por todos los eventos por separado Todos los stand que andan por ahí dando vueltas Están todos acá Encontrás todo Entonces, eso es lo lindo Y además, la Comic Con transmite una energía muy buena, muy especial Yo siempre vengo a grabar con ganas acá, viste, con muchas ganas Y me voy feliz, eso es lo importante Bueno, me alegro, bueno Pero bueno, como te digo ¿Alguna otra cosa que viste? Yo veo que es profesional, tiene un cámara Ahí, mirá, mostrándolo Ah, ¿qué vas a hablar de eso? Mirá, vení No, lo mostramos a... Podés salir, ahora salí Sí Ahora, bueno Es ese que está detrás de todo, eh Era todo mentira Viendo que salga espectacular, como siempre Incorporamos a un amigo, es un amigo, se llama Maxi Mucho gusto, mucho gusto Fanático de Dragon Ball Y lo acabamos de incorporar a volver al juguete Me está ayudando, me está dando una mano enorme Súper importante para mí, realmente Muy importante, muy buena onda Así que eso, amigos Bueno, recomiendo el canal para el que no lo conozca Pero lo conoce todo el mundo seguramente Y este... El que ve este canal seguramente conoce a esta... Es nuestra... Ahora va a ser... Toda la... O sea, todos los videos nuestros No sé, bueno Todos los videos nuestros vamos a terminar con... Volver al juguete te trae presente Bueno, ahí está, ahí está Incorpórenlo Incorpórenlo Y como les digo siempre amigos Nos vemos En el futuro Volver al juguete me trae presente Del hermoso... Listo, toma dos Bueno gente, estamos acá con... El Joker y Harley Quinn El Joker Harley Quinn Bueno, hace cuánto que hacen el cosplay, chicos? Joker Harley Quinn Vamos de nuevo Hace cuánto que hacen el cosplay, chicos? Joker Harley Quinn Vos querías ir de nuevo, entonces vamos de nuevo No sé qué es cosplay, no sé qué es esa palabra Yo mato gente Ah, ok, 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 ok De eso sí te puedo hablar Ok, 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 ok Bueno, entonces... Nada de Batman, nada de Nightwing, nada de nada acá No, esos nombres están prohibidos, no se prohibían ser ¿Mala palabra? Sí Mucha mala palabra Sobre todo en navidades ¿Por? Porque vas a recibir mucho carbón El Joker además de... Y ese te va a prender fuego Además de carbón, qué otras malas sorpresas... Pero es que si te los digo no serían sorpresas Pero mirá, acá tengo un par Esto tenemos hoy Son batigalletas Yo les llamo murciélago especiado Así es, porque están hechas con 100% murciélago orgánico de Wuhan Ah, tranqui ¿Qué estás haciendo? Tenés 50% de probabilidades de... Tirar la pata, eh Nada que ver con el 19, ¿no? No, 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 no Esto es 2024 Ah, ok, ok, ok ¿Ya está? ¿Eso fue todo? ¿Redes sociales? Y bueno, a ver, están acá, mirá Esas son las redes sociales, tenemos que hacer todo en fachada, viste Porque si no, ahí nos pueden encontrar Algún trabajito, matar a alguna suegra Ah, tranqui Ese tipo de contrataciones Exacto O sea, a Joker le gusta mucho la Navidad, ¿no? Sí, ¿no? Está re Papá Noel ¿No ves que tiene cara de feliz Navidad? Sí, siempre me dicen que tengo cara de feliz Navidad Y bueno, hay que exorcizar un poco El tipo del Papá Noel que matamos antes no estaba tan de acuerdo ¿Te refieres Halloween o Navidad? Yo prefiero el Joker Day ¿Qué? Sí Sí, sí, sí Yo tampoco No festejo nada ¿No festejan ustedes? No, no, acá no, en Argentina no Capaz en Ciudad Gótica Ah, en Ciudad Gótica, sí Pero en Ciudad Gótica se festeja todos los días Pero sobre todo todas las noches ¿Vos de presidente votarías a Batman? ¿Yo votar a Batman? No, yo votaría por mí Yo soy muy honesto Bueno, ya estamos ¿A Batman o a Constantine? ¿A quién votas? ¿A quién voto? Sí ¿A mí? No, pero... ¿Pero qué? No, yo voto a mí Pero vos no existís ¿Cómo que yo no existo? Yo soy una idea Soy un concepto Yo estoy en todos lados Soy demasiado gracioso Es demasiado famoso ¿Quién soy yo? El mejor ¿Ves? No sé quién soy ¿El peor? No sé quién soy yo ¿No sabés quién soy yo? Sí No sabés quién soy Ah, bueno, porque vale A ver qué tenés Bueno, no sé quién está vosito, pero... Bueno, sí Bueno, ya está Bueno, eso fue todo Entonces, terminamos acá la nota Muchas gracias por venir Muchas gracias por... ¿Se va a llevar una? Bueno, están mil pesos, eh Después le pasamos una factura Para mí, gracias Bueno, bien Adiós Adiós Bueno, estamos todavía acá en la Comic Con Dando vueltas No sé si me ven, pero... Estoy viniendo por acá Por el medio del pasillo este Medio oscuro, medio bolichero Y vamos a estar yendo A ver todas las cosas que están acá en la Comic Con Para ver, por ejemplo, el stand de Netflix Que no alcanzamos... No alcanzamos a mostrarlo ayer Así que vamos a estar por acá Y... Vamos a ver... Eh... Lo que es el stand de Netflix Si querés enfocar acá, que está bueno Nosotros vamos a seguir acá Todo por acá Como pueden ver, acá tienen una fila para hacer Eh... Con una actividad que es, bueno Sacarte la foto con Luffy Y el barco de... Después tenemos una actividad acá de Warner De lo que es la película de Aquaman El Reino Perdido Que vendría a ser la segunda parte La secuela de lo que fue Aquaman de 2018 Que es una película muy aceptada Una de las películas... Eh... Más valoradas por el público Y también por la taquilla Que fue una de las más... Más taquilleras de lo que fue... El mundo de DC En lo que es el cine Adaptación de sus personajes en el cine Eh... Después, bueno Ya habíamos pasado allá por el... Por el stand de Omni Press El de Panini Comics Echamos en falta un poco lo que fue... El stand de Ibrea Que no ha sido partícipe del evento, la verdad Pero bueno En su defecto tenemos los otros... Eh... Los otros stands que también ofrecen medianamente lo mismo Pero bueno Son dos sellos editoriales diferentes Pero bueno Uy... No se que habrá pasado por acá Estamos haciendo un poco Porque allá hay una actividad también De unos streamers Que están haciendo como... Están haciendo como... Están haciendo como podcast en vivo Sobre una competencia de videojuegos en vivo Para que la gente se pueda copar Eh... Después tenemos acá Una atracción muy copada Que es... Lo que es la... La estatua esta de la serie del calamar Que yo, bueno La vi medio perdido Pero la vi Eh... Pero bueno, ya todos la conocen Eh... Bueno, acá también tenemos actividad muy copada Que es... Lo que es Stranger Things Acá tenés al Demo Borgón Tenemos ahí la forma final La chica Muy bien caracterizada Bueno, como ven Tenés que hacer fila Para participar de esto Pero bueno Básicamente Eh... Es esto la actividad Y bueno Como pueden ver Este es el stand de Netflix de Stranger Things Una de las series más vistas de Stranger Things de Netflix Es... Como es como durante mucho tiempo Fue su... Fue su... Caballito de batalla Digamos Así que bueno, miren O sea, hay de todo para ver Hay de todo para ver Acá también tenemos los stands de las... De las voces originales De los Simpsons en español latino, claramente Porque el de España... No... ¿Qué dice? El Joker Harley Quinn Perfecto ¿Estamos ya? Bueno, acá estamos con... Eh... No te conozco mucho Así que... Decime tu nombre Mirá, lo tengo tatuado acá Magnum Mephisto Magnum Mephisto Obviamente Todo el mundo lo conoce Bueno ¿Qué estás haciendo acá? Contame un poquito Estamos con un stand temático De Proyecto Tunguska Que es algo nuevo Que estamos armando nosotros Tenemos acá la... El Instagram Así que si nos siguen Van a recibir ahí un mensaje misterioso Y es todo temático extraterrestres Expedientes X Tenemos a Rufo el Alien Tenemos un montón de gente metida acá en el stand Todo temático alienígena Bueno ¿Qué opinas del evento? ¿Cómo...? Yo el evento de la Comic Con vengo desde el 2013 Yo vengo de la primera Estuve en todas las Comic Con Desde que se hacía en el Torrego Hasta acá No falté ninguna Y nada La verdad que es muy divertido Yo siempre la paso súper bien Y siempre me reservo estos días del año Para venir a la Comic Con Y nada Con charlar con la gente Estar un rato acá Bueno Ahora La última pregunta ¿Vos escribís algo? ¿Estás haciendo algo que tiene que ver con esto? ¿O es otro proyecto aparte? De escritura tengo escrito un libro Que está allá Que se llama Exploración X Que hoy vamos a estar dando una charla en el auditorio Y lo pueden conseguir en todas las librerías Bueno Síganlo Bueno De redes sociales Ya sabemos todos Busquen esto Que les va a aparecer por todos lados El que es verificado Soy yo Igual es obvio que lo conocen Así que bueno Muchas gracias por la nota Buena onda Gracias a vos Aguante Constantine Aguante Constantine Gran personaje Gran personaje Obvio Tienes algo para tomar ¿Que cosa? Estoy tomando unas pastillitas Porque estoy medio jodido de la voz Ah pero vos No tengo Lo único que tengo para ofrecerte No tengo alcohol No tengo nada Pero si querés abrimos un portal Vamos a buscar otra dimensión Ahí pelearon los demonios Y conseguimos alcohol Bueno Nos vemos El Joker Harley Quinn Perfecto Buenas Estamos acá con Erdwin Cosplay Oriundo de Chile Así que bueno ¿Hace cuánto que estás acá en Argentina? ¿Primera vez? No Es mi tercera vez Acá en Argentina Y segunda vez en Comic Con Primera vez Comitado Me contabas hace un ratito Que estabas con el cosplay de Wolverine Así es El día viernes El día viernes Y sábado y domingo Bueno te toca hoy La verdad Quiero felicitarte por el trabajo que tenés ¿Cuánto se demoró? Capaz de decidirte no Pero ¿Cuánto te demoró armarlo? Digamos Lograr el look Digamos Lo que está hoy día por lo menos Por lo menos un año ¿Un año? Hacerlo todo Igual el resultado es excelente Muy parecido Y bueno Creo que uno lo que busca es eso Más allá de que El personaje es ser parecido Muy parecido Sí Lo que pasa es que Uno empieza el cosplay de una forma Y lo va perfeccionando A medida que va pasando el tiempo O sea Fijando los detalles Va mejorando el calce Mejorando los props Mejorando el maquillaje Entonces uno va evolucionando De primera yo hacia el cosplay sin sangre Después que apareció la escena Y era menos impactante Meno impactante Después que apareció la escena En la serie de la sangre Dije eso lo tengo que incorporar Y ahora ya es como casi parte del mismo cosplay O sea Si no hago el cosplay con la sangre Es como si no estuviera completo Y cuantos más o menos Hacete el maquillaje la sangre Yo creo que unos 30 minutos Más o menos Sí, sí, sí Claro Va a través de como de capas De distintos colores de sangre De distintas texturas Entonces voy de a poquito haciéndolo ¿Qué te iba a decir? Y bueno Más allá de la caracterización Por parte de la estética Si no La caracterización que uno interpreta Interpretativa Eso también está muy bueno Uno se mete en el personaje Y ya es malo O sea Esa Para mí esa es la gracia del cosplay Es meterse en el personaje Darle vida al personaje Transmitir una emoción A la persona que te está viendo Sea buena o mala Un personaje de ficción Pero eso es lo rico Eh A veces hacer digamos un villano Es más entretenido Que hacer un superhéroe Como Capitán América Que es como muy rectito Muy bueno Exactamente Este es más Sí es Má cabrón digamos Hace lo que se le da la gana Y no le importa nada ¿Qué te iba a decir? Bueno ¿Querés comentarnos tus redes sociales? Así la gente te puede seguir Sí, perfecto Está acá Es un poquito complejo Pero es Erdwings77 Ni un bajo cosplay Es que es Más que nada Un juego de palabras Mi nombre es real Es Erwin Y para saltarle un poquito más de onda Le puse Erdwings77 Va a que sonara bonito Sí Cuesta escribirlo Pero Para que tenga un poco más de chicha A la hora de venderse Exactamente ¿Solamente haces el cosplay? ¿Vendes fotos tuyas? ¿Cómo es? Llevo más o menos 5 años haciendo cosplay Partí con el cosplay de Sub-Zero De Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1 Fue mi primer cosplay Ahí lo fui Actualizando a Mortal Kombat 10 El Sub-Zero igual Ahí me salté a Wolverine Que es como el caballito de batalla que tengo junto con... Es como el que va siempre Sí, va siempre Eh... Y he ido sacando varios entre medio Algunos de chingeki no kyo y Nintendo El titán de ataque Lo hice con un perro pintado El joker Ah, son jugados Más o menos varios Sí, sí, sí Eh... Actualmente lo que estaba pegando más Y bueno, mi personaje favorito actual es Kombat Landers O sea, yo alucino con la serie Con el personaje Y... Evolven es como de toda la vida Desde niño siempre me crié viendo la... O sea que también los elegí por eso, ¿no? Sí, no, 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 no Eh... Para mí todo... Todo el cosplay que yo elijo Es un personaje que me gusta... Eh... Verdaderamente Me tiene que gustar, me tiene que captar algo No, 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 no No, porque... Para mí es como... Creo yo que para el cosplayer Con su personaje que realiza Hay de cierta forma un... Un parecido O algo que uno quisiera tener del personaje Entonces uno va... O sea, no soy un loco Jajaja Pero hay ciertas cosas Que a uno le pueden parecer simpático O entretenerse nada Más que nada Como si quieres ser malo hoy día Y... Quiero... Hoy quieres ser malo Sí... Ahí está Ahí está Bueno gente, tuvimos que tener un cosplay Así que... Muchísimas gracias por tu tiempo Y nada, nos vemos más adelante Bueno gente, nos fuimos de la Comic Con Eh... Acá estamos Acá estamos La pasamos muy bien La regla ¿Qué dice? Él la pasó re bien Nada, sí... Estaba cansada de un toque Pero sí... La pasamos muy bien No, en serio... Estuvo bueno Le agradecemos mucho a... Cozo... Al Patriarca... ¿Qué dice? Por toda la movida Y... ¿Qué dice? Grande peluca... Y... Bueno... Ojalá que les haya gustado Y... Si no les gustó Bueno... Vaya un cefala Con... Cefala El Joker Harley Quinn Perfecto